Atención, atención, no te puedes perder este fin de semana, una gran bendición para todo el valle del río grande, aquí en Mission, Texas. Predicando la poderosa palabra de nuestro Dios, desde Los Ángeles, California, el hermano Roberto Cuellar. Pero vino la presencia del Señor, Dios Todopoderoso, y su presencia ahora nos ha hecho libres. 507 Norte Conway Avenida El próximo viernes 25 de marzo a las 7 de la noche, sábado 26 a las 6 de la tarde y gozándonos el domingo 27 a las 10 de la mañana. Y en la tarde te esperamos en Reynosa, Tamaulipas, a las 3.30 de la tarde en Calle Road, número 300, Colonia Ampliación Arcoiris. Comunícate al 956-598-7358. Iglesia en el taller de Jesús el Carpintero te invita a que traigas contigo a un acompañante. Nos estaremos gozando. No puedes faltar. Bendiciones.